Hola niñas, soy Silvana de la Corporación Cultural de Ponte Alto y soy sumonitora de Teatro Infantil. La clase pasada estuvimos viendo cómo poder construir nuestros propios personajes para poder grabar un video musical. Eso fue súper divertido y ahí aprendimos qué significaba trabajar en base a un referente, ¿verdad? Entonces elegimos quizá una imagen o algún tipo de referencia de algún artista que ya existe para poder sacar elementos y construir el nuestro propio. Y también averiguamos cómo se podía trabajar en base a la imaginación. Entonces, en relación a lo que ya teníamos en la casa, poder armar un personaje que pareciera como una estrella para poder grabar nuestro video musical. Ahora hoy día vamos a hacer efectivamente nuestro video y vamos a grabarlo con un teléfono celular, ¿ya? Como les había contado la clase pasada. Vamos a grabar este videoclip pensando primero en la canción que vamos a grabar, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo con una canción que ya exista o si ustedes tienen ganas y pueden hacerlo en sus casas, pueden inventar su propia música, que es todavía mejor. Yo en esta ocasión voy a mostrarles el video clip con una canción que ya existe y vamos a poder ver cómo fue la producción de ese video. Entonces van a aprender a usar algunas herramientas de edición básicas que también van a poder hacer desde sus teléfonos o de los teléfonos de la gente que vive con ustedes, ¿verdad? Porque quizá todavía no tienen teléfono y vamos a poder utilizar herramientas básicas de edición desde nuestros propios teléfonos celulares. Así que los invito a quedarse en la clase de hoy día y ahora les voy a mostrar mi resultado. ¡Gracias! 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 algo similar a mi resultado es importante que sepan que no tienen que hacer exactamente lo que yo hago sino que pueden ustedes investigar y ocupar otras herramientas pero es una guía para que ustedes puedan comenzar a experimentar con sus propias grabaciones y con la edición ahora les voy a comentar todos esos pasos pero no sin antes, va a ser un pequeño entrenamiento vocal como los que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? para este entrenamiento va a ser muy muy importante que tengan un poquito de espacio porque si no, no van a poder realizar los ejercicios ¿ya? lo otro que es importante es que si no pueden realizar algún tipo de movimiento del que yo les propongo en el entrenamiento lo pueden hacer de la forma que ustedes les acomode es decir, por ejemplo si en esta ocasión no pueden adoptar alguna posición corporal que yo les propongo ustedes pueden intentar realizar los mismos ejercicios de respiración desde una silla, una cama o el espacio en donde se encuentran eso es muy importante entonces, vamos a comenzar este ejercicio lo vamos a partir de pie ¿ya? va a ser muy importante que intenten hacer este ejercicio sin zapatos en la medida de lo posible, ¿ya? es... si no hace mucho frío y si les dan permiso para sacarse los zapatos ¿ya? entonces, vamos a partir de pie haciendo las respiraciones que ya hemos aprendido antes pero ahora vamos a hacer una cosa un poco diferente entonces, lo importante es si tienen las rodillas delgadas entonces pueden poner algo en el suelo para que no sea tan duro o hacerlo sobre la alfombra o si tienen algo más esponjoso pero de todas formas consistente pueden ponerlo en el suelo ¿a qué me refiero con consistente? aunque esponjoso que sea un poco suave pero todavía se sienta la firmeza del piso ¿ya? entonces, vamos a partir de pie ustedes me van a ver cortada un poco porque no tengo suficiente espacio para mostrar el cuerpo completo pero va a ser breve y ya conocer los ejercicios de respiración así que lo más importante es que vean la parte del suelo ¿ya? ahí tienen que ponerle como ojo porque va a ser la primera vez que vamos a esto y vamos entonces de pie y vamos a tomar la posición que tomamos siempre, ¿verdad? como con las rodillas un poquito flertadas y vamos a comenzar con las manos hacia el lado y respirando entonces vamos a inhalar con toda nuestra fuerza sin tensar hacia arriba eso y botamos todo el aire todo, 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 todo y partimos de nuevo la respiración y vamos hacia arriba ahí se pueden dar cuenta de cómo es el movimiento de las rodillas y vamos de nuevo con todo el aire estiramos arriba y botamos ahora vamos de nuevo tomando todo el aire posible y hacia abajo botamos el aire y vamos de nuevo arriba con todo el aire y hacia abajo última vez arriba tomamos todo el aire que podemos y bajamos esta vez hasta el suelo lo importante es que bajamos primero lo voy a hacer aquí para que lo veas primero estamos acá arriba bajamos los brazos luego la cabeza luego el resto del cuerpo hasta llegar al suelo lo voy a hacer de nuevo desde arriba y entonces estamos arriba y botamos todo el aire bajando por cabeza hasta el suelo ya ahora me voy a poner esto para que puedan ver bien el movimiento y una vez en el suelo lo más importante es que la palma esté agarrada con plena al piso ya entonces vamos a intentar que estén como las palmas bien abiertas y bien agarradas al piso ya todo el peso tiene que ir distribuido entre las rodillas que están alineadas con los hombros y las manos que van a estar bien agarradas al piso ya intenten no poner las manos así como a medio como que no estén bien apoyadas tienen que estar bien apoyadas para poder distribuir bien el peso ya y una vez que estén abajo vamos a seguir respirando ya de forma circular pero como se puede respirar de forma circular vamos a hacer además un círculo con el pecho ya con esta parte entonces vamos a ir haciendo un círculo leve esto tiene que ser muy consciente de nuestro cuerpo distribuyendo todo el peso y vamos a ir respirando con todas partes del movimiento ya nos vamos a sentir como si fuéramos un animalito ¿verdad? como un gato y entonces vamos a ir moviendo la espalda en círculos y en las otras posibilidades que tenga la espalda ya siempre respirando y vamos a ir notando como la respiración cambia con el movimiento luego de que estamos un rato haciendo el movimiento circular vamos a hacer el movimiento del gato y como el movimiento del gato entonces vamos a entresparnos con un gato y a soltar el aire hacia afuera eso intentando curvar un poco la espalda y ahora de nuevo lo importante es que este movimiento sea fluido y que no nos duela en ningún momento ¿ya? es lo más importante y ahora vamos a finalizar por los últimos círculos y luego vamos a terminar abajo así en la posición del niño se llama y vamos a descansar en esta posición soltando todo el peso lo importante de esta posición es que todo el peso caiga al suelo y la pelvis ¿verdad? esta parte de acá toda esta parte caiga el peso caiga hacia el suelo ¿ya? entonces estamos ahí pueden abrir las piernas si lo necesitan un poco para que el peso caiga mejor y vamos a terminar después usted se cuenta de más rato si es que le gustó la posición vamos a terminar arriba siempre es importante esto ¿ya? que vamos por ejemplo si estamos acá cuando vayamos a subir lo vamos a hacer lo último que sube es la cabeza ¿ya? porque si no puede generar algún tipo de lesión en la espalda y eso no es lo que queremos ¿ya? después se van a levantar también cabeza último ¿ya? entonces y la cabeza es lo último que se levantó ¿ya? este ejercicio lo pueden repetir cuantas veces quieran en el día porque es súper positivo para todas las partes de su cuerpo ¿ya? va a ser súper importante para la espalda para que podamos estar cada vez más rectos ¿ya? y no perjudicar nuestra postura como les dije si no pueden realizar estos movimientos por algún impedimento físico pueden hacer la respiración ¿ya? por ejemplo si estamos sentados podemos hacer el movimiento circular del pecho de todas formas pero respirando ¿verdad? que es lo más importante y entonces también se pueden hacer ondas ¿verdad? lo más importante siempre va a ser que el movimiento de la cabeza y el cuello sean consecuentes con todo lo otro que estamos haciendo en el cuerpo ¿ya? porque si no pueden haber así como sentimos tensión ¿verdad? y la tensión lo único que va a hacer es perjudicarnos ¿por qué? yo les dije que estos eran ejercicios de voz porque la voz es respiración y movimiento estos mismos ejercicios nos van a servir para luego poder proyectar nuestra voz ¿verdad? contra más relajados que el cuerpo y mejor manejemos la respiración es que mejor vamos a entender qué músculos tenemos que usar al momento de cantar de hablar en voz alta como lo hacemos en el teatro ¿verdad? que a veces la gente está súper lejos entonces tenemos que hablar más fuerte ¿ya? para eso es importante tener un cuerpo que nos permita utilizar ciertos músculos para poder proyectar la voz ¿ya? ¿cómo vamos a poder utilizar esos músculos? mediante el trabajo el entrenamiento ejercitar ¿ya? todos los cuerpos pueden permitirse trabajar estos músculos para que nuestra voz emerja ¿ya? ahora ¿qué podemos hacer? por ejemplo en el caso de que no tengamos voz entonces vamos a necesitar de todas maneras tener el cuerpo muy trabajado para poder expresar las cosas que queremos decir mediante el cuerpo ¿ya? porque como habíamos dicho en otras clases la expresión corporal es casi tan importante si no es igual de importante que la voz el texto o las líneas que nos vayamos a aprender cuando de repente hacemos obras de teatro ¿verdad? pero eso es materia para otra clase hoy día nos vamos a concentrar en cómo hicimos ese video ¿verdad? y ahora les voy a enseñar qué herramientas utilicé y cómo lo pueden hacer ustedes en sus familias para la producción de este video elegí utilizar la aplicación InShot pero primero necesité sacar algunos filtros de la aplicación Instagram en la parte de historias es que te permite probar diferentes filtros sobre tu rostro o el espacio que eliges en este caso yo utilice los siguientes ¡Gracias! estos son algunos de los que yo elegí sin embargo ustedes pueden elegir los que más les gusten además pueden elegir sacar filtros de otras aplicaciones por ejemplo la aplicación TikTok tiene una cantidad importante de opciones que pueden utilizar para hacer sus propios videos ¡Gracias! 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 Para editar el video elegí la aplicación InShot que es muy sencilla y además gratuita al empezar a usarla les va a pedir que den algunos permisos básicos pueden aceptarlos sin desconfiar de esta aplicación parte importante de lo que hay que hacer es tener claro el orden de los videos puesto que cuando los seleccionemos y creemos un nuevo proyecto nos va a pedir seleccionar en orden los videos y no los vamos a poder editar después de haber elegido ese orden entonces antes de empezar a trabajar en la aplicación es importante que tengamos claro cuál es el orden que le queremos dar al video si no tenemos claro ese orden y queremos ir experimentando podemos hacerlo la selección se puede hacer de manera múltiple o bien de uno en uno cuando tengamos todo nuestra historia o línea de tiempo que es aquella que aparece abajo que nos permite adelantar y retroceder el video vamos a poder acortar algún video alargar duplicar pero como bien les dije no se puede cambiar de orden o no se puede o no se puede Otra cosa importante es que existen un montón de herramientas en la aplicación para poder editar este video En esta ocasión vamos a elegir pocos filtros y pocas modificaciones Ya que hemos grabado con las historias de Instagram diferentes tipos de filtros Entonces no es necesario que modifiquemos tanto la imagen Sin embargo, si ustedes no quieren usar la aplicación de Instagram y tienen los videos como los permite la cámara sin filtrar Lo pueden hacer en esta aplicación Es muy importante que la selección la vayamos probando En esta aplicación existe la posibilidad de ver previamente cómo está quedando nuestra edición ¡Suscríbete al canal! La aplicación ofrece diferentes tipos de filtros, efectos y tiene otros tipos de herramientas Que nos van a ayudar a hacer de la edición un ejercicio más dinámico y divertido Vamos a poder jugar con las imágenes como queramos También esta aplicación permite poner stickers y un montón de otras cosas Los invito a probar todas las posibilidades que tiene la aplicación que elija ¡Suscríbete al canal! Lo más importante al momento de acercarse a esta aplicación o a cualquiera que elijan para editar Porque esta es una sugerencia Ustedes pueden elegir otra que quizá ya conozcan o les guste más Pero lo importante es que se mantengan siempre abiertos a experimentar y probar las cosas que crean que pueden ser divertidas Y por eso voy a reiterar que es muy importante tener antes un plan de lo que se espera lograr con el video Entonces de esa forma vamos a estar más claros de lo que esperamos y vamos a probar las cosas necesarias ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que permite esta aplicación es darle el formato que queramos a la imagen En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir el formato 916 Que es aquel de las historias de Instagram con el que grabé gran parte de mi video Pero también hay otros tamaños Está el tamaño de videos de YouTube Entre otras aplicaciones Ahí hay un menú que señala todos los tipos de tamaño disponibles ¡Gracias! 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 Para poner la música Yo en esta ocasión elegí la música sin derechos de autor o con libre de derechos de autor Que ofrece la misma aplicación Pero ustedes pueden exportar también sus propias músicas Por ejemplo, pueden grabarse con el mismo teléfono Cantando y luego poner ese sonido en el video No hay ningún problema con eso ¡Suscríbete al canal! Como ven, pueden probar todo tipo de efectos Para que sus videos queden de la mejor manera Bueno niñas, eso fue todo por el día de hoy Espero que hayan disfrutado mucho esta clase En donde aprendimos herramientas nuevas Para poder editar nuestros propios videos Es muy importante que jueguen siempre lo más que puedan Con todas las herramientas que encuentren Y una de estas herramientas es la edición Espero que hayan disfrutado de aprender esto Y que siempre entrenen Porque todos los entrenamientos que aprendemos clase a clase Son muy, muy importantes Para cuando tengamos que enfrentarnos al público Y comenzar las clases presenciales Que tenemos tantas ganas de empezar a hacer Entonces les quiero dejar un gran abrazo A todas las amigas de la Corporación Cultural de Puente Alto Y mandarles muchas energías positivas Las ganas para estos días que están un poco más oscuros de invierno Pero ya se van a acabar luego Y va a salir el solcito de nuevo Y eso Entonces les quiero dejar un gran abrazo Y recordarles algo muy importante para la próxima clase ¿Ya? Porque en la próxima clase vamos a trabajar Una nueva unidad Y para eso vamos a necesitar Recolectar todos los conos De papel higiénico O toalla nova que tengan en la casa ¿Ya? Entonces en el caso de que ocupen De estos papeles higiénicos que no traen cono Pueden recolectar todo tipo de cartón Que tengan en la casa ¿Ya? Eso nos va a servir muchísimo Para construir Las materias primas Para la próxima unidad En donde vamos a aprender un montón Sobre puesta en escena ¿Ya? Eso Les dejo un abrazo Y nos vemos en la próxima clase ¡Chao! 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 ¡Chao!